2017, 2018, papiá en la casa, y ay con del plan, watch your flow, ya, y va En la casa, ya, esa gente que critica y habla y no da la tarde Hablan de calle y todavía tienen que aprender, yo conocí la calle en ella fue que me crié Tengo dos putas y una de ellas me quiere dejar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar Yo conocí la calle, en ella fue que me crié Hablan de calle y todavía tienen que aprender Tengo dos putas y una de ellas me quiere dejar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar Siempre metiendo las patas, diciendo que ellos son duros 24 años rapeando y chocan contra este muro Estoy aquí, si no me ven, entonces lo dudo No hay límite pa' mí, yo rompí con todo mi ego Salimos desde el suelo, siempre quisimos todo Quizás a la mierda a todos, ay kukitaki Me pregunté cuando apreté, teniendo el lápiz El futuro es amargo, me viejo la calle en el patio Y por el frase, de noche ahí casi no salgo Quizás pero sos de preguntas, si es que no trabajo Bajo a la fe sudando en guardia Darte viento, que nosotros somos los que sabemos de esto Nunca se te ha echado de menos, tienes que aprender la calle Solo se nacen haciendo, y tú eres un doy nadie Y mis viajones muchas veces enfundan mierda de otros No se dan cuenta que ellos mismos engañan a sus otros Hablan de calle y todavía tienen que aprender Yo conocí la calle y en ella fue que me crié Tengo dos putas y una de ellas me quiere dejar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar Yo conocí la calle y en ella fue que me crié Hablan de calle y todavía tienen que aprender Tengo dos putas y una de ellas me quiere dejar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar Yo conocí la calle y alteré los factores En el trayecto hacia los que yo quiero a mis seguidores Ofreceré mis canciones como potencia mundial Como noticia en wallpaper siendo algo controversial Criado, conocido en el callejón del valle De corazón recuerdo y lo llevo a todos ellos Nosotros somos la calle sin necesidad de un sello Sonando, compartiendo de todo lo que tenemos Haciendo buena música nosotros ya sabemos Tenemos par de locos como el coro y yo del champo Con los prietos sembrando el terror en movie no este cine Opina lo que diga, piensa mejor que razones Que rencore ellos guardan, no me importa que perdonen Arden en la envidia como el fuego los devora No me enfrio caliente, mantengo como los carbones Ahora después de esto digan quiénes son los mejores Hablan de calle y todavía tienen que aprender Yo conocí la calle y en ella fue que me crié Tengo dos putas y una de ellas me quiere dejar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar Yo conocí la calle y en ella fue que me crié Hablan de calle y todavía tienen que aprender Tengo dos putas y una de ellas me quiere dejar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar No importa porque con su amiga se lo voy a pegar